Vení, 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 vená Te canto mi guaracha, guarachita del solar Te canto mi guaracha, guarachita del solar Cuando se pone sabrosa, no quieren bailar y gozar Todos quieren bailar y gozar Te canto mi guaracha, guarachita del solar Te canto mi guaracha, guarachita del solar Cuando se pone sabrosa, no quieren bailar y gozar Todos quieren bailar y gozar Goza ahora conmigo en la tumbadora La tumba, tumba, la tumba viento Ay, Quique la tumbadora Goza ahora con Quique la tumbadora Ay, sonerita y ahora goza la tumbadora Goza ahora con Quique la tumbadora Habla, habla, habla Ay, africano No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!